Ahí va Derli, señoras y señores, tiene que tratar de luchar contra 2 minutos 38 para hacer este circuito que es prácticamente aéreo en una noche muy calurosa que tenemos hoy en Asunción en este circuito que presenta Gingo ¿Caluroso? Esto es un horno Vos sabés que salí del estudio y te golpea el calor, es impresionante estábamos ahí adentro del estudio con aire acondicionado, salimos al patio y es tremendo el calor que está haciendo en esta noche mientras vemos a los participantes que tienen más calor incluso porque están corriendo de acá para allá están haciendo este circuito con los primeros 30 segundos de Derli que está haciendo un muy buen tiempo para el sector donde está, Víctor Una estrategia muy rara utiliza porque lleva la bandera en la boca En la boca, sí, moviendo la bandera Y le va a impedir mucho respirar, ¿eh? 2 minutos 38 es lo que tiene que superar Derli Vamos a ver si lo logra Ya completó la primera parte en el aire, se viene la segunda parte Se pone el segundo seguro, vamos Ahí va con todo Derli, ¿eh? Esto le ayuda a su pierna que está lesionada porque es prácticamente en el aire todo ¿Te fijaste en la diferente estrategia? ¡Epa! Soltó, 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 soltó Puede recuperar la cuerda y continúa Mirá la fuerza que tuvo que hacer, mirá Es lo que te dije, perdió 3 segundos Impresionante, ¿eh? Sí La seguridad también del arnés, mirá lo que iba a pasar si no tenía el arnés Caía directo en esa altura Por eso recalcamos que la protección tiene que ponerse sí o sí en todo momento Sí Específicamente el arnés Ahí va con todo ahora Derli Te fijaste la estrategia diferente Cosema se fue de costado y él se fue hace rato de espalda Sí Va con todo El capitán del equipo verde no quiere perder tiempo Llevamos un minuto con 40 segundos Dos minutos 38 fue lo que hizo Joseca Trata de superar ahora Derli Que va corriendo con todo Al último sector Se tira Chapuzón al agua, señoras y señores Y parece que va a lograr mejor tiempo Ahí vemos a Derli Ya salió del agua Empieza a escalar este muro Tiene que buscar el agujero para colocar su bandera, señoras y señores ¡Tiempo! ¡Tiempo! Dos minutos ocho Está teniendo mejor tiempo Dos minutos ocho segundos Mejor tiempo para Derli